Curiosos que observaron las manifestaciones en diferentes partes del país, grabaron con teléfonos celulares las escenas en las que resultaron heridas al menos 800 personas en los choques contra la policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, durante los paros del Catatumbo y el Agrario que continúa. Este es uno de los videos más vistos en Colombia por la web. En una de las imágenes se observa un joven de saco rojo que estaba en manos de policías y que cae violentamente al piso. En otra grabación se oye a un hombre narrando una escena en la que supuestamente un policía usa su arma en una manifestación. Vea como dispara, vealo como amenaza, vealo como amenaza, vealo, vealo, vealo. El video que fue subido a internet hace cinco días y que ha sido visitado 362.100 veces también tiene imágenes de un presunto policía con piedras en sus manos. Miremos a los señores policías encapuchados y con las chaquetas al revés para que no les vean los números. En otros registros quedaron en evidencia la incomodidad de algunos uniformados. La agresión de la que fueron víctimas dos jóvenes en vía pública, la vivienda de un barrio residencial atacada aparentemente por uniformados y un campesino en el techo de su propia casa siendo golpeado por policías. La compilación de videos en al menos 10 poblaciones dejan además en evidencia el temor de testigos y observadores. Algunos de ellos dicen que tuvieron que salir de sus propias casas por temor al ESMAD. La puerta estaba cerrada con llave, la abrieron a patadas y destruyeron la nevera que estaba llena de comida. Entre los afectados está el periodista Freddy Miro Núñez de la agencia de prensa rural que grababa un video para las comunidades campesinas en el paro del Catatumbo. Así como fueron a la clínica en Cúcuta a amenazar a mi hijo cuando estaba hospitalizado, que si hablaba o que si denunciaba más allá de lo que había hecho hasta el momento, era hombre muerto, pues aquí estoy. Todos estos videos están siendo analizados por la inspección de la policía. Los videos anteriores, los protagonistas, los policiales involucrados, ya fueron investigados y sancionados conforme a la ley. ¡Cábelo porque el Tombo fue el que hizo los tiros! Pedimos que se inician investigaciones frente al ministro de la Defensa, al director de la Policía Nacional y al director del ESMAD. Las grabaciones también fueron entregadas a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.